Muy buenas noches, días, mañana o de madrugada. Este momento que nos has regalado, que te has dado a ti para escuchar, para ver y participar de este programa Sexo con Roberta. Este espacio donde somos cómplices para poder hablar del sexual natural y por supuesto, donde puedes aprender, donde puedes resolver dudas y puedes integrar tips y cositas que puedan ayudarte a que vivas tu erotismo con mayor plenitud y por supuesto, todos estos temas relacionados a la sexualidad. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace de saludarte una vez más agradeciéndote si nos estás viendo en este momento a través de tu televisor o también si nos estás viendo a través de tu computadora o en tu móvil en nuestro canal de youtube.com diagonal Roberta Medina. Siempre es un placer para nosotros enterarnos de tus comentarios. Por favor, déjanos un comentario en este video aquí más abajito o mándanos tu pregunta a pregunta arroba robertamedina.com que es gracias a poder escucharlos como nosotros sabemos qué tema es de su interés y por supuesto, invitar a algún especialista que nos pueda hablar de este tema y resolver esas dudas porque nuestra intención es que tú puedas vivir en plenitud tu sexualidad. Hoy queremos platicar acerca de un tema que creo que de alguna forma es como el fantasma para todas las mujeres y digo para las mujeres porque bueno, no somos las que regularmente tenemos el útero, ¿no? Los hombres creo que también tienen unas historias así como medio macabras y de miedo respecto a la histerectomía por la consecuencia que pueda esto tener en su relación de pareja y por qué no decirlo respecto a los cambios emocionales que pueda vivir la mujer. Hoy por eso queremos platicar acerca de la vida sexual después de la histerectomía, cómo es diferente, qué cosas se ven afectadas y bueno, es que sabemos que no solamente consiste en retirar el útero, hay diferentes tipos de histerectomía y por supuesto con esto diferentes consecuencias que pueden llegar a vivir las mujeres y tú si eres pareja de una mujer por consecuencia. Algo que me pareció muy interesante fue cuando hemos preguntado en Facebook acerca de qué pensaban respecto a la histerectomía o las mujeres sin útero. Casualmente solamente tuvimos una respuesta de hombre y el hombre dijo simplemente es el final de un capítulo. Las mujeres por su parte hablaban acerca de que era un mal necesario, que había felicidad porque había seguridad, que es necesario en muchos casos, que es mejor y también necesario. Alguien más dice a mí me la quitaron cuando nació mi nena, no sé si es bueno o malo que me la quitaran, hay disponibilidad los 365 días del año, todo sigue igual o mejor porque todo es psicológico y es limpieza sin preocupación. Y entonces aunque hay la mayoría de las ideas enfocadas a que es mejor, a que es algo que de alguna manera va a mejorar el nivel de vida, hay quienes lo viven como un mal y como algo que realmente es necesario pero que no quisieran o que por elección propia no lo vivirían. Y justo precisamente de esto queremos platicar el día de hoy, realmente es un destino al que todas las mujeres estamos condenadas. Para eso tengo el placer de recibir a la doctora Rosa María Meda, quien por cierto quiero hacer esta remembranza. Ella participó en nuestros programas pilotos de Sexo con Roberta cuando todavía estaban estos pegados a Círculo Rosa y hacíamos nuestros pininos en Círculo Rojo. Y bueno, para mí siempre es un placer poder platicar con ella respecto a estos temas. Ella es médica ginecóloga y también con formación en sexología de la Universidad de Guadalajara. Hizo su especialización en el Hospital Civil también de Guadalajara y bueno, con estudios en el área de sexología clínica. Y para mí siempre es un placer platicar con ella, pero sobre todo compartir mi vida porque bueno, tengo una amistad mucho, muy estrecha con ella. Que hoy quiero compartirles un poquito de quién es mi madre putativa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. La verdad es que el tema es muy interesante. Muchas personas lo ven como algo, un mal necesario. Probablemente sí cuando hay una patología que está poniendo en riesgo la vida de una mujer. Pero hay muchas mujeres que se viven toda su vida con su útero y no tienen mayor problema. Entonces, pero sí tiene mucho que ver la cuestión sexual en después de ser histerectomizada una mujer es muy importante. Sobre todo por las ideas. Las ideas que manejamos tanto hombres como mujeres. La mujer desde que nos nacemos nos empiezan a educar para tener un bebito, para una familia y estar teniendo hijitos. Y de hecho, la menopausia que tiene que ver también con el momento en que uno puede, deja de ser madre. Entonces, también afecta mucho emocionalmente a una mujer. Y tiene que ver con toda esa programación y ese contexto que traemos de ser madres y de la reproducción. Y justamente eso es lo que afecta a una mujer en la cuestión reproductiva. Eso es lo que hace que se sienta que ya no sirve, que ya no vale, que ya no es lo mismo. Esas ideas, y sí te las textualmente, te las vienen a decir tus pacientes. Es que ya no va a ser igual, es que mi mujer ya va a estar hueca, ya no es lo mismo. Y la verdad es que no tiene que ver eso. El contexto de la sexualidad tiene que ver con todo un entorno, con el ser mujer, el ser hombre, el compenetrarte como pareja, el vivirte en tu relación sin pensar exclusivamente en la cuestión coital. Pero que aún después de la histerectomía, dependiendo del tipo de histerectomía, no tiene por qué afectarte tu relación coital. Hace un momento hablabas acerca de que hay mujeres que pueden vivir toda su vida con su útero y sin mayor problema. ¿Qué hay de cierto con esto que comúnmente dicen quizá las abuelitas? Que antes cuando las mujeres tenían más hijos, de alguna manera era más probable que las mujeres murieran con el útero porque tenían una mejor calidad de vida. Y que últimamente que las mujeres estamos postergando la maternidad, es más común que se retiren los úteros a temprana edad, porque eso de alguna manera se ha visto. O sea, últimamente no es poco común saber que mujeres a los 40, 45 años ya están retirándoles el útero cuando antes tenían 60, 70 y seguían con él. Pero yo siento que no tiene que ver con la cuestión de la cantidad de hijos que tuvieron, sino que tiene que ver también con el tipo de enfermedades que estamos teniendo ahora. Ahora nosotros podemos tener pacientes con cáncer cervicuterino de 25 años y antes eso no se veía. Y eso tiene que ver con muchos aspectos, desde alimenticios, desde cuestiones de hábitos, por ejemplo el alcohol, el tabaquismo, el desvelarse, la cuestión de hacer sexo inseguro y desprotegido. Porque yo no digo que no tengan sexo, pero que se tiene que hacer con seguridad y estar protegidos. Entonces yo me niego a decir que una mujer tiene más riesgo de cáncer porque tiene más parejas sexuales. Porque hay muchas mujeres que han tenido muchas parejas sexuales y no tienen cáncer. Pero el riesgo aumenta cuando esa vida sexual es sin protección y sin cuidado, eso sí. Entonces esto ha sido como un cambio medio difícil de manejar por parte de las mujeres. Que sí tengo más libertad sexual, pero realmente estoy viviendo mi sexualidad con responsabilidad, me estoy cuidando, estoy usando condón siempre o cuando creo que es una pareja que está segura, ahí no uso condón, ahí no me cuido. Que al cabo nada más con él tengo, pero no sabemos qué historial tenga. Entonces yo creo que tiene que ver el hecho de que ahora se están haciendo los procedimientos de histerectomía en mujeres más jóvenes con el tipo de enfermedades que hay ahorita. Entonces no, obviamente tú decías ahorita de una persona que dijo que le quitaron el útero cuando tuvo a su bebé. Ahí tiene que ver con complicaciones propias del parto y que si no le quitan el útero, ella se muere. Entonces es así de determinante a veces tomar una decisión de hacer una histerectomía. No es porque uno quiera hacerla, así que vamos a hacerle a todas las mujeres histerectomía para evitar cáncer. No es una medida adecuada. Y bueno, lo decías tú, no tiene que ver profundamente el estilo de vida que tenemos, las prácticas eróticas, cómo es que las vamos llevando, pero de alguna manera hay ciertos factores que van condicionando el mismo desarrollo, la misma edad para que se acerque más la posibilidad de esto. Tiene que ver con el tipo de enfermedades que tenemos. Hay mujeres que ya traen una carga genética, por ejemplo, de miomas. La miomatosis ulterina es una de las enfermedades o de las patologías que más hacen que haya y se tenga uno que hacer histerectomía, sobre todo cuando ya la vida reproductiva ya está plena, que ya no hay ningún problema. Pero eso tiene que ver con un factor hereditario, tiene que ver con otro tipo de factores, pero no es con la edad. Ni tiene que ver que ahora, porque queremos operar de más, probablemente antes había menos estudios, se estudiaba menos a una mujer y se morían de otras cosas. Antes las mujeres se morían de parto. Ahora sí hay mortalidad materna que esperemos que siga siendo baja, pero sí existe todavía porque hay patologías que sí ponen en riesgo y sobre todo el sangrado del parto es una de las primeras causas de muerte materna. Y ahí es una de las indicaciones de hacer histerectomía. Hay diferentes tipos de histerectomía, tengo entendido que son tres. ¿Nos podrías hablar acerca de esto? Tenemos una histerectomía subtotal, que es nada más quitar el cuerpo de la matriz y se deja el cuello. Esta generalmente se hace cuando está un útero embarazado y cuando está sangrando que el útero no involuciona, no agarra tono y está sangrando. Y una forma de rescatar a esa mujer es quitarle el útero, la mayor parte del útero para evitar que siga con el sangrado. Es una subtotal. La total es donde se quita todo lo que es la matriz exclusivamente, que puede ser con salpingo-ferectomía, o sea que se quiten las trompas y los ovarios también. Y hay la radical. La histerectomía radical está indicada en problemas de cáncer, puede ser endometrial o puede ser cérvico-uterino y que ya tengan un estadío que ya haya lesión externa al útero, que no esté localizada, que haya ya invasión a través de metástasis ganglionar. O sea, se tiene que estudiar a una mujer. Y esta histerectomía es quitar toda la matriz, pero a parte ampliada. Quitan una parte de la vagina, se quitan los ganglios linfáticos, se quitan los ligamentos de sostén del útero, se quitan lo más abajo posible, lo más pegado a lo que es la parte materna, o sea, del cuerpo ósea y ligamentosa. Entonces, lo más posible se quita de los ovarios, obviamente, las trompas, todo. Entonces, esos son los tipos de histerectomía, que obviamente la radical sí podría tener más consecuencias porque aparte te quita una parte de la vagina. Entonces, obviamente, iban a quedar con una vagina más pequeña y eso les puede condicionar conflicto en la relación coital con su pareja. Estos son los tipos de histerectomía. Ya volvemos después de esta pausa comercial para saber cómo hacer para disfrutar después de una de estas. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta, hoy platicando acerca de la vida sexual después de la histerectomía. Ya sabemos cuáles son los tipos de histerectomía. ¿Cómo es el proceso de recuperación? Es muy frecuente que quienes nos siguen a través de nuestras páginas en Facebook y quienes también nos escriben a través de YouTube nos mandan a preguntar cuánto es el tiempo de recuperación después de una histerectomía y sobre todo los hombres, son los que de repente más les inquieta. O sea, ¿cuánto tiempo se tienen que esperar? ¿Cuánto tiempo se tienen que esperar para una penetración? ¿Qué son los posibles riesgos? Mira, es que depende de cada mujer. Hay mujeres que su cicatrización es al mes de la cúpula vaginal, que es lo que pones en riesgo cuando hay coito, una relación coital. Pero se considera que de seis a ocho semanas deben de tener de reposo. Pero tiene que ser de reposo de la relación coital nada más. O sea, pueden tener jugueteo sexual, masturbación, todo lo demás, sexo oral, y no hay mayor problema. El problema es con el coito. Porque cuando hay el coito, ahí puede haber deicencia de la cicatriz. Pero cada mujer es diferente. Hay mujeres que tardan más, y les digo por experiencia propia, en que cicatricen. Que a veces se forman granulomas porque hay un rechazo de la sutura que utilizamos para la cúpula y se forman granulomas y están consangrados. Y eso evita que puedan tener una relación coital. Pero en lo que respecta a su relación erótica de jugueteo, de masturbación, de sexo oral, pueden tenerla desde a la semana. O sea, si no hay dolor que te impida estar disfrutando de tu sexualidad, pues no hay ningún problema. ¿Y qué pasa con el proceso de recuperación? ¿Cuáles son las indicaciones para una buena recuperación? ¿Y qué son los signos de alarma que deberíamos decir? Esto ocupa que vaya con mi ginecólogo. Bueno, una buena recuperación te habla una mujer que la cicatriz fue adecuada, que no tuvo... Por la cicatriz a veces arrojan los puntos como a las 3, 4 semanas. Eso puede hablar de que en la parte de la vagina también está habiendo un rechazo y puede haber algún granuloma. Si no hay sangrado transvaginal desde el momento de la cirugía, no debe de haber. Puede haber un manchadito que al principio, la primera semana, pero después no tiene por qué haber sangrado. Si hay sangrado, eso nos debe de alarmar. Porque ahí puede ser que haya un punto que esté sangrando, algún vasito, o bien que haya habido una deicencia de la cicatriz, que se haya abierto la cúpula vaginal. Eso es lo que nos debe de alarmar. Por eso es importante que no tengan relaciones coitales las primeras 4 semanas. El riesgo que se corre con la relación coital es que tengan una deicencia de la cúpula, que se abra y que tengan una hemorragia importante. Y sí nos han llegado pacientes con sangrados profusos y que sí ponen en riesgo su vida. Porque es un lugar que está muy vascularizado. Sí, recordemos que ahí en la vagina vienen todos los vasos uterinos y luego los vasos vaginales y que vienen de las epigástricas y todo eso. Entonces, está muy vascularizado. Algo muy traumático o traumático para la situación de recuperación de la cúpula sí puede en un momento dado generar una hemorragia y que esta paciente ponga en riesgo su vida. Entonces, más bien los sangrados, una cuestión de fiebre. O sea, si una mujer te refiere fiebre en los primeros días posoperada, tiene que acudir inmediatamente a su médico. Si te refiere desecho fétido, o sea, que esté teniendo desecho transvaginal que huela mal, que huela podrido o que huela a animal muerto, eso te está hablando de un proceso infeccioso interior o el dolor pélvico. Así que tomas analgésicos y no se te quita el dolor para nada y sensación de pesanteza en la parte inferior de tu vientre. Eso también te debe de hacer que vayas porque a veces se forman abscesos pélvicos porque hay siembras bacterianas por la cuestión de que saca uno el útero por arriba y la vagina tiene bacterias. Está poblada aunque la lavemos y aunque la tratemos de desinfectar. Entonces, el riesgo de infección existe también. Y una vez que se da este proceso y bueno, esperando tener el mejor resultado de la recuperación, ¿qué cosas son diferentes? ¿Qué cambios hay? Los cambios importantes es que ya no menstruan las mujeres, ya no sangran. Eso para muchas mujeres es una bendición porque están en sus días de menstruación y están con dolor, les da cansancio, se sienten a veces como con cefaleas y otras esas cosas. Las cuestiones de dismenorrea pues se quitan. Entonces, básicamente lo diferente es que ya no regla. Eso es la diferencia, nada más. Pero las mujeres a las cuales les dejaron los ovarios siguen teniendo este ciclo hormonal, ¿cierto? Cierto. Sí, siguen teniendo su ciclo hormonal, no tienen mayor problema. Además, si a una mujer le quitan los ovarios, entonces se empieza con un problema de un síndrome climatérico, como una menopausia precoz si es joven. Y ahí pues hay que tener mucho cuidado porque esta mujer hay que manejarla de su cuestión hormonal porque va a envejecer más pronto, va a tener atrofia de su vagina, que esto le va a impedir tener una relación coital adecuada. Puede tener problemas de incluso de falta de deseo sexual que tiene que ver con la cuestión de la menopausia. ¿Qué pasa? Y esta sí es una preocupación que yo tuve al estar leyendo todo esto. ¿Qué pasa con todas aquellas mujeres para las cuales la terapia hormonal no es una opción? O sea, yo cuando leí eso dije, ay, caray, o sea, para mí la terapia hormonal no es una opción. ¿Eso significa que no hay otro camino más que tarde que temprano vivir eso? Bueno, lo que pasa es que hay otras cuestiones, ¿no? La terapia hormonal sistémica para muchas mujeres no es aplicada, no se puede aplicar porque tienen algún otro problema de salud que les impide. Pero sí se puede usar local, en algunas, no en todas. Cuando se usa local no tienen ese problema de la cuestión de atrofia vaginal, que les pudiera en un momento dado impedir que tuvieran una relación coital satisfactoria. Y ya hay otras cuestiones que se pueden utilizar. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas inyectado en la vagina. Hay estudios que hay una regeneración vaginal y que esto obviamente va a hacer que la vagina tenga tono y todo y no se atrofie para que puedan tener una vida coital. Pero sobre todo tiene que ver con la relación coital. O sea, si una mujer deja de tener relaciones sexuales y está inactiva, no usa ni su consolador ni nada, coitales estamos hablando, eso hace que se atrofie más pronto la vagina. Esto también va como esto que dicen, órgano que no se usa se atrofia, la vagina también se atrofia. Si no le damos el uso, si no tenemos una pareja, bueno, pues hay que usar nuestro consolador, para nosotros estar estimulando la vagina para que esté teniendo tono. Y se ha encontrado que las atrofias más severas son con las mujeres que no tienen vida sexual activa. Si tienen una vida sexual activa, igual nunca sienten ni la menopausia. Y bueno, una vez que esto sucede, encontré que la literatura refería que hay mujeres que dicen que cambia su sensación al momento del orgasmo, porque ya no se pueden percibir esas contracciones uterinas. ¿Te ha sucedido que las mujeres que atiendes en consulta te digan que los orgasmos los viven diferente? Fíjate que no es un tema que abran mucho, así que te digan. O sea, lo que a mí sí me ha pasado con mis pacientes es que me refieren que su vida sexual es más satisfactoria. Eso sí me ha pasado. O sea, no diferente, sino más satisfactoria. Y tiene que ver, yo creo, con toda la cuestión del temor a embarazarse, con toda la cuestión de las dismenorreas, con toda la cuestión de que tienen dolor cuando tienen relaciones, que esto es muy frecuente cuando hay miomatosis. Las mujeres, una de las cosas por las cuales te consulta es porque tiene dolor poscoito o en el coito. Entonces, cuando ya no tienen su útero, pues ya no tienen estos problemas. Y obviamente su vida sexual cambia y se hace más satisfactoria. ¿Qué otras afectaciones has visto tú como en la parte emocional? O sea, hay mujeres que justo lo decías tú, pueden sentir esto como un beneficio para ya estar libres de la preocupación del embarazo y vivirse eróticamente con mayor libertad. Pero hay otras que de alguna manera tienen el temor como de que la vida ya no tiene ese sentido o que puede ser que hay muchas que piensan que incluso el marido les va a ser infiel, ¿no? Porque como ya no se va a sentir lo mismo. O sea, ¿qué otras cosas o ideas suceden tanto en ellas como en los hombres respecto a los posibles mitos en esto? Mira, muchos hombres sí me han consultado antes de la histerectomía para preguntarme si sus mujeres van a seguir siendo igual. Si ya no van a quedar huecas, si se va a sentir igual. Pero hay un... Para la cuestión de la histerectomía es una cuestión de rechazo muy intenso por parte de los hombres. Entonces, los hombres, muchos hombres no apoyan este proceso de sus parejas. Y obviamente las empiezan a agredir, les empiezan a decir cosas muy serias como que ya no sirves para nada, ya ni siquiera puedes parir, estás hueca. Y creemos que no es común, pero sí es común. Sobre todo nosotros que vemos muchos pacientes en el Seguro Social y que hay de todos los estratos, ahí sí encontramos frecuentemente estas quejas por parte de las pacientes. Y muchas pacientes son dejadas por sus parejas. Y a mí me gustaría en este momento hacer un paréntesis y decir lo siguiente. La vagina tiene aproximadamente, corrígeme si me equivoco, entre 8 y 12 centímetros de profundidad. ¿Cierto? Cierto. 8 a 12 centímetros de profundidad. Hasta ya podría llegar a tocar el cervix, que es solamente el cuello del útero, que bueno, se puede vivir como dos labios, ¿no? Como algo así. Realmente es poco frecuente, no estoy diciendo que no suceda, estoy diciendo que la mayoría de los hombres, cuando literalmente tienen un encuentro sexual con la mujer, no están cogiendo con el útero, ¿cierto? No, claro que no. No están cogiendo con el útero. Es una cuestión vaginal nada más. ¿Sí? Que si en ciertas posturas o posiciones pueden llegar a tocar el cervix, sí pasa. Pero no quiere decir que siempre tienen que tocar el cervix, y sobre todo si no tienen un pene grande, ¿no? Y en ese sentido es bien importante que lo tengas claro. Y esto es para ti, hombre. O sea, es, sí, efectivamente, hay posiciones en las que puedes estar tocando este cervix, pero que, si ya lo decía la doctora Meda, o sea, si no se le fue removido el cervix, pues vas a seguir tocándolo, ¿no? O sea, sin problema. Realmente, la parte que es muy importante para ustedes que de repente piensan que van a sentir diferentes siendo hombres, la realidad es que no es de esta forma. No, claro que no. Porque la cuestión tiene que ver con el tono de la vagina. Y muchas veces a las mujeres, sobre todo si tienen desgarros, aprovechamos y se les hace su reconstrucción vaginal. Y de hecho, quedan mejor de la cuestión de su vagina, ¿no? Que esta es una tontería para, desde mi punto de vista como sexóloga también, ¿no? Porque la sexualidad no tiene que ver con coger nada más, ¿no? Una pareja que solamente, un hombre que piensa que su pareja solamente así va a satisfacerse, pues entonces tiene serios problemas, ¿no? Y que necesitaría ir con Roberta. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver, más que nada, con las ideas que manejamos, ¿no? Una mujer sin útero es tal mujer como una mujer con útero. Sí, que también muchas veces sí llega un asunto de depresión posterior al evento quirúrgico. Y te lo digo porque a mí me pasó. Seguramente tiene que ver esto con mi cuestión de salud, que tuve algunas otras complicaciones. Pero sí se siente uno como que acaba de perder algo, ¿no? Yo creo que es como cuando pierdes un miembro, algún dedo o algún pie, que sí te llegas a sentir como así con cierta añoranza, como con cierta tristeza, melancolía. Es normal, yo creo, ¿no? Porque puede pasar en cualquier parte de tu cuerpo que pierdas. Yo creo que hasta cuando me quitaron la vesícula me sentí así como triste, ¿no? Como que, ay, ya no voy a tener mi vesícula, ya no voy a ir a la luna, ¿no? Porque decían que si no tenías la vesícula o la apéndice ya no podías por las cuestiones de los cambios. Bueno, pero la cuestión es que siempre que te quitan una parte de tu cuerpo, pues sí te queda una sensación de añoranza, de tristeza. Aparte, el sentirte enfermo, sentirte que estás en un proceso de recuperación, pues sí, ¿no? O sea, sí hay un momento en que das un bajón, pero después tu vida continúa y continúa muy bien. Y también nosotros vamos a continuar después de esta breve pausa comercial. Y para nosotros es un placer siempre poder recibir tus preguntas, pero sobre todo dar respuesta en esta sección de preguntas y respuestas aquí en Sexo con Roberta. Y la primera pregunta de hoy es muy, muy larga y dice así. Tengo 43 años, recién tuve mi primera relación a los 35 y no le encontré ni una gracia. Luego tuve una pareja por cerca de un año. Él era tremendamente activo, pero yo nunca llegué a un orgasmo. Él rara vez se eyaculaba, decía que todo estaba en la cabeza. Después con un amigo estuve un par de veces, pero nunca he disfrutado de las penetraciones. Incluso en algunas ocasiones terminé con los labios como irritados. Creo que por la pésima lubricación. He ido al ginecólogo y él le llamó la atención que esté sola desde hace como dos años y que no me masturbe. Y él cuando me examinó me tocó muy suavemente. No te puedo decir cómo y sentí algo que nunca había sentido. Tengo amigas que me han dicho que ellas después de mucho tiempo han sentido un orgasmo. Me sentí muy incómoda por esta situación que sentí en la consulta. Yo sí me toco, no logro sentir placer o excitarme. ¿Cómo se hace? Parece que es necesario que lo haga. Yo lo deseo. Quiero aprender a pasarlo bien con mi cuerpo, que nunca lo he hecho. Gracias. ¿Qué tal con los ginecólogos que de repente tienen este toque sensible? ¿Sensible? Pues también tiene que ver con una falta de respeto, ¿no? Claro. O sea, puedes en cierto momento canalizar a tu paciente o decirle que puede disfrutar de su sexualidad o encaminarla a una terapia, pero estimularla pues es una falta total de respeto, ¿no? Y de ética. Y de ética, claro. Pero sí los hay. Fíjate que algo que me parece importante, aparte de que la verdad no vuelvas a ir con ese ginecólogo, por la ética, ¿no? Digo, ya si te gustó, a lo mejor se podría dar una situación donde vayan a una cita aparte, ¿no? Pero esa situación sí creo que es bien importante respetar los límites de la profesión. Sin embargo, bueno, definitivamente lo que tú me platicas tiene que ver con toda una historia de vida. Tienes ahora 43 años y esto empezó como desde los 35, a que tú te des cuenta que no es una parte que te agrada. El hecho que no tengas como la necesidad de masturbarte, justo hace un momento lo decía la doctora Média, bueno, tampoco si no has tenido una situación de estar continuamente activa, pues tampoco te llaman, ¿no? Las relaciones y el encuentro erótico es algo entre más lo tienes, más lo quieres. Pero sí, donde tú misma te das cuenta que no has tenido placer y que es una situación que incluso puede llegar a ser dolorosa, definitivamente invita a que acudas a una consulta, a que realmente puedan descartar alguna infección de largo plazo y que puedas aprender técnicas para reconocer el placer en tu propio cuerpo, que finalmente, si no lo conoces tú, va a ser más difícil que se lo comuniques a alguien y que, bueno, sea un terapeuta sexual quien pueda orientarte en ese sentido. Y como terapeutas sexuales orientamos y decimos las técnicas, no se las aplicamos nosotros, ¿no? Que también tiene que ver con la ética. Habrá personas que sí lo hagan y está bien, si está bien para ellos y la persona está de acuerdo, pero desde un principio ser francos, cómo vamos a manejar a nuestra paciente y que ella esté consciente del tratamiento que le vas a dar, ¿no? Porque también eso de que ya soy yo terapeuta sexual y ya puedo tocarte, ya puedo estimularte, pues también ahí hay una intrusión, ¿no? Y una falta de ética. Entonces, sabemos como terapeutas que hay ejercicios que se van indicando y que es algo secuencial y que no es de un día para otro. Es una terapia que trae un proceso, porque así como ha vivido esta mujer su proceso en 35 años, que no tuvo contacto con ella de forma erótica, pues es algo que va a empezar a sensibilizar y a trabajar con ella, ¿no? Entonces, sí es importante. Y entre más rápido te acerques con un profesionalista que pueda auxiliarte, pues muy probablemente sea más pronto tu respuesta favorable. Un hombre pregunta, hace cinco días a mi novia le venía su regla, pero no le vino, solo botó dos gotas de sangre. Le saqué análisis de sangre y salió positivo, que está embarazada, pero no entiendo por qué le vino dos gotas y le paró. Ella tiene quiste, pero le está tratando con medicamentos. He estado averiguando y no sé si sería un embarazo ectópico. Quisiera que me ayudara, por favor, muchas gracias. Ok. Si tuvo un sangradito y tienes una prueba de embarazo positivo, lo más probable es que, o sea, hay un embarazo. Para descartar si es un embarazo ectópico o un embarazo dentro de la matriz, se tiene que hacer un ultrasonido transvaginal. En ese ultrasonido ya se ubica donde está implantado el embrión, ya sea intrauterino o ya sea extrauterino. Y es importante, porque si está fuera de la matriz, pues hay que intervenir pronto para evitar que haya una ruptura del lugar donde esté y que haya una hemorragia. Y entonces tengan que ingresar de una forma urgente a una cirugía. Entonces es importante determinar si es un embarazo intrauterino o extrauterino. Y la única manera de hacerlo, ya está el diagnóstico de que hay embarazo, la única manera es un ultrasonido transvaginal. ¿Y la explicación de por qué tuvo dos gotas de menstruación? Es una amenaza de aborto. Si es un embarazo intrauterino y tuvo sangradito, es una amenaza de aborto, que tiene que ver con otros factores, puede ser con alguna infección en la orina, puede ser, a veces se relaciona con la implantación del embrión, sí que sangran un poquito y ya no vuelven a ensangrar durante todo el embarazo. Aunque hay embarazos reportados donde cada mes sangra la mujer, como un reconocimiento, sangran como un mediodía o manchan nada más, pero no pasa a mayores. Entonces sí hay embarazos donde haya este flujo sanguíneo. Sí, sí hay. Sí, claro que sí. De hecho, un maestro de nosotros en Guadalajara, su esposa, todos sus embarazos así los tuvo, con sangrados como secuenciales, como menstruación, pero sangraba poquito. Cuando le reconocía su fecha de menstruación, ella sangraba y sus partos fueron normales, no tuvo problemas. Qué interesante. Eso me parece mucho, muy interesante, porque justo en algunos programas anteriores hicimos la misma pregunta. También a alguien en el área de ginecología nos había dicho que no. Entonces, bueno, finalmente es importante que si tú identificas sangrado, acudas con tu médico ginecólogo. Creo que esa sería la recomendación en general. Ya te dirá él si es una amenaza de aborto o es parte de un proceso natural en tu cuerpo. Sí. Una pregunta de una chica. Tengo pareja, ambos tenemos 19 años, es mi primer novio y llevamos más de un año. Hemos hecho varias cosas y se puede decir que no más nos falta la penetración. Yo sí tengo muchas ganas de estar con él, pero él suele decir que todavía no quiere. Lo curioso es que a veces parece que sí quiere hacerlo, pero se detiene. No sé cómo abordar el tema para proponerle hacerlo. Cuando me está estimulando, antes sí sentía que llegaba al orgasmo y de unos meses para acá ya no puedo. Pues yo creo que también tiene que ver ahí con lo que ella quiere. Si ella ya quiere tener coito, pues ahí ya no se está dejando llevar por la estimulación porque está pensando más en que quiere tener un coito y que el chavo no quiere todavía y que tiene que ver con esta cuestión de que no quiere un compromiso, no quiere un embarazo, o sea, de cuidarse. Yo pienso que están haciendo bien, están teniendo sexo seguro. Pero ya si ella decide pasar a otro nivel y tener ya coito, pues que sea un sexo protegido. Y que sí, obviamente, el tema se debe de plantear abierto con el muchacho porque no lo puede... Si está ella nomás dándole vueltas a que yo quiero, pero no me animo a decirle, y a la hora de tener su relación, aunque no sea coital, por supuesto que no va a ser satisfactoria. Claro, porque recuerda que hay una parte bien importante, es dónde está tu cabeza mientras estás teniendo un encuentro y si tu cabeza está en el, híjole, a mí yo quisiera que, o por qué no, por qué así le dije, o cómo le digo, muy posiblemente no estés percibiendo lo placentero. Y bueno, que él quiere y que no quiera, claro que es lógico, él quiere el encuentro erótico, pero pues hay otros posibles motivos por los cuales ya lo decía, embarazo, la cuestión de, híjole, ¿qué va a pasar? Créenme lo que hay para hombres que el tema de la virginidad puede ser toda una fantasía, elaborar, y hay otros que les da un pánico tremendo, ¿no?, por las consecuencias. Entonces, finalmente, el por qué de repente quiere y por qué no quiere, te lo puede explicar mejor él, pero eso es lo más natural. Yo te puedo decir que la verdad es que sí quiere, pero hay algunas cosas que, como que piensa que todavía no es el momento. Un hombre nos pregunta, hola, ¿cómo puedo controlar la masturbación? Y aquí lo más interesante es la palabra, ¿cómo puedo controlar la masturbación? Primero tienes que tener presente que quien lleva el control tienes que ser tú. Si tú estás sintiendo que la masturbación es la que lleva el control sobre ti, amigo, quiero decirte que necesitas acudir con un terapeuta sexual. La masturbación y el uso de materiales sexualmente explícitos o pornografía son para la recreación, para que lo puedas vivir de una forma placentera, vivas tu erotismo, pero que no sea esto quien de alguna manera te lleve a no poder sentirte con un encuentro satisfactorio o a que empiece a tomar otros espacios de otras áreas de tu vida. Si esto está siendo de esta manera, acude con un terapeuta sexual que pueda orientarte respecto a cómo retomar el control. Recuerda, quien tiene que tener el control eres tú, no la masturbación. Entonces, si lo sigues viendo desde esta perspectiva y si sigues intentando constantemente lo que hasta hoy haces, posiblemente tenga los mismos resultados, acude y acércate a alguien que pueda y que te oriente en ese sentido. Una chica nos pregunta, el día de ayer tuve sexo oral con mi novio, no usamos preservativo. Cuando le estaba haciendo sexo, él oral expulsó líquido preseminal y yo después escupía la saliva que generaba y lo besaba. Por medio de la saliva que le pude haber pasado a su boca, ¿hay cierta probabilidad de que transportara espermas? También tocó su pene con un poco de líquido y después me masturbaba tocándome la vagina. ¿Puedo quedar embarazada? También quiero mencionar que en ocasiones frotábamos nuestras partes pero siempre con ropa interior y nunca me penetró con su pene. ¿Puede quedar embarazada? Puede quedar embarazada. Los juegos eróticos de repente no tenemos bien el contexto de lo que está pasando. Ella sí está haciendo una reseña de lo que pasa, pero si en un momento él, este, si fue líquido seminal en la boca no hay ningún problema, ¿no? Pero si en un momento tuvo una introducción como dijeron nomás la puntita y tuvo ahí eyección de líquido seminal lo más probable si está en sus días fértiles que es que puede quedar embarazada. A través de la ropa no se ha visto, ¿no? Pero, bueno. Pero la otra parte que a mí me parece también es si ella dice que él se tocaba con el líquido preseminal y luego la tocaba ella, ¿no? Ah, sí, sí puede. Entonces, si él se embarró y luego te tocaba a ti y tú estabas húmeda, entonces eso es como los dos hacen el perfecto camino para que pueda avanzar. ¿Bajas las posibilidades? Sí. ¿De qué depende? Pues, ¿quién sabe? O sea, de la cantidad de espermatozoides que había en el líquido preseminal o si realmente nada más era líquido preseminal y no era ya parte de la eyaculación, ¿eso cómo lo puedes saber? La verdad es que no lo puedes saber tú porque quien eyacula es él. Entonces, si quieres estar 100% segura, asegúrate de evitar ese tipo de contactos que te pueda poner en una situación peligrosa. Sí, porque si está en sus días fértiles, el moco está hasta afuera y si él le toca sus manos con líquido seminal o con semen, pues, obviamente, se van a ir corriendo los espermas como Juan por su casa y obviamente va a haber un embarazo. Y sobre todo, recuerda, solamente se necesita uno. Ya volvemos. Y por supuesto, ¿qué tenemos para ti? Algunas cosas que pueden interesarte mucho como la posición de la semana. Esta posición se llama la esfinge y sucede así. La mujer se acuesta sobre su estómago con el peso sobre sus brazos y una pierna hacia afuera, la otra estirada hacia atrás. Él se coloca en la parte de atrás entrando por detrás con el peso en sus brazos. Las ventajas de esta posición es que la presión sobre el cuerpo y el pelvis crean una sensación de placer. El movimiento que puede adquirir él ayudará a tener un clímax poderoso y algunas de las desventajas es que, por supuesto, es cansado de ciertos puntos para ambos porque la presión la ponen en los brazos. Finalmente, las muñecas serían las que están sosteniendo al hombre y los antebrazos a la mujer. Entonces, puede ser un poco difícil. yo agregaría que también hay que ver el tamaño del trasero de la mujer. O sea, si tiene, ya sabes, estas nalgas así apetitosas grandotas, pues obviamente un pene chiquito no va a alcanzar a estimular mucho que, por supuesto, puede ser tremendamente placentero porque, quién sabe, a verdad, a lo mejor en el camino estimula un poco el área perianal alrededor del ano que también es muy placentero, pero lo más probable es que la penetración pueda no ser más profunda. ¿Cómo ves la posición de esta semana? Pues se necesita tener un entrenamiento, ¿no? De hacer ejercicio porque no creo que cualquier persona pueda hacer este tipo de posiciones, ¿no? Que sí tiene que ver con tener buena condición física, ¿sí? Y lo que tú dices también, si tiene uno el trasero grande, pues va a ser más difícil que le lleguen, ¿no? Entonces, sí hay que tener como que más claro qué posición es la más satisfactoria y más cómoda para mí, para mi pareja. Pero está bien. Aquí es un lugar de balcón, tú no lo sabes, pero bueno, es que ustedes no lo pueden ver porque nos ven sentadas, ¿verdad? Pero eso lo decimos por experiencia, ¿verdad? Así es. Aquí tenemos mucha nalga en este estudio. Lástima que no la pueden ver, se la están perdiendo, pero algún día nos van a poder ver por allá, por fuera de la ciudad. Y otra cosa que también puedes ver es el juguete de la semana. Y el juguete de la semana se llama Packet Rocket, que es algo así como cuete de bolsillo. Es un mini vibrador que no hace tanto ruido, esa es una de sus características, como lo puedes escuchar aquí acercándola al micrófono, no es tan ruidoso, pero es mucho, muy potente. Tiene diferentes como capuchones con diferentes texturas, esto lo puedes ver que tiene piquitos, hay algunos que tienen bolitas y este es como, yo lo considero que es el vibrador básico, o sea, lo vas a encontrar en todas las marcas y lo que varía es que de repente le ponen más terminales, a veces les ponen de bolitas, de diferentes, aunque hay muchas personas que prefieren utilizarlos así, simplemente sin ningún capuchón como están acá y la finalidad de esos capuchones es otorgar diferentes texturas, tiene muy buena potencia, solamente utiliza una batería AA que dura bastante tiempo, es pequeño, lo puedes llevar en tu bolsa, alguna vez alguien me platicó que lo utilizaba cuando iba, nosotros que vivimos en frontera y que tenemos que hacer fila para cruzar Estados Unidos, que entonces mientras estaba en la fila de Estados Unidos lo utilizaba, cada quien puede estarlo usando a la manera creativa y es uno de los principales y de los básicos vibradores que te sugerimos que puedas llegar a utilizar, este es de la marca Doc Johnson pero como te he dicho anteriormente casi todas las marcas tienen este vibrador que por supuesto puede ayudarte a empezar a familiarizarte con la vibración, sin embargo solo tiene una velocidad pero bueno es un buen principio para que te familiarices con los juguetes y por supuesto ya lo sabes que si vas a Love Boutique en la Vía Rápida en Otay en Buenas Artes o en Rosarito y dices que lo viste en Sexo con Roberta obtendrás un 15% de descuento no solo en este juguete sino en cualquier artículo que pueda antojársele en la tienda entonces no olvides decir que lo has visto en Sexo con Roberta ¿cómo ves nuestro juguete de la semana? Está padre y está interesante la aplicación ¿no? para hacer fila bueno muy buena muy buen tip ¿no? sí claro y ya también si quieres eso de durar tres horas en la fila pues que aburrido ¿no? es una buena manera de desestresarte y estar contigo realmente y sobre todo la fila para la frontera que dura tres horas no vayas a intentar en la fila del banco aunque bueno también podría ser divertido ¿no? pero ok cada vez que tú tengas que perder tiempo pues bueno diviértete en esa y conviértelo en una inversión de tiempo que te retribuirá con algunos orgasmos este es el juguete de la semana y por supuesto que también tenemos la tarea de la semana Liz ¿cuánto tiempo? ok ahora te invitamos a que esta semana juegues Monopoly o el juego del Monopoly hay en mil versiones de juego Monopoly o sea elige la que tú quieras aquí lo importante es que este juego será en pareja y por supuesto que vas a hacerlo de una forma erótica vas a agregar reglas como que aquel que tire doble pues además de avanzar te dará derecho a un masaje rápido si llegas a la cárcel no sólo vas a pagar sino que también puedes dar alguna caricia candente o quitarte alguna prenda según te exija tu acompañante en este juego al momento de pagar la renta porque no aparte de ser dueño de la propiedad también pagará con un pequeño beso en este sentido no hay límites pon tus propias reglas tus propios castigos que más que castigos son invitaciones al placer y por supuesto que al finalizar el que tenga más dinero pues puede pagar por algún otro tipo de servicio quién sabe a lo mejor sexo oral por 500 dólares no una masturbación o una caricia o sexo manual por 350 no sé quizá 200 por un baile o qué más da lo que a ti se te ocurra que ahí también incluso pueden cumplir esta fantasía de pagar y de que se pague por sexo entonces jugar monópolis con nuevas reglas y sobre todo buscando el placer esa es tu tarea de la semana ¿qué te parece esa tarea? muy buena vamos a jugar monópolis y también bueno en México yo me acuerdo en mis tiempos que era turista mundial yo jugué turista mundial yo no jugué monópolis hasta la fecha no he jugado monópolis ni erótico ni del otro tipo pero si no pues bueno tú aplícalo al turista mundial es la misma historia finalmente es que puedas buscar si tienes más contacto con el turista mundial pues el turista mundial aplica y ahí puedes recorrer otras partes ya sabes tener otros tipos de destinos y por supuesto que también tenemos esta nota curiosa de lo que pasa en el mundo respecto a la sexualidad y bueno esto que la verdad digo yo tengo mis reservas pero se los voy a platicar esto sucede en Inglaterra un individuo que se llama Simón Parkers que es político del partido laborista del norte de Inglaterra confesó que tiene una relación extramatrimonial con una extraterrestre y revela que este amorío viene ocurriendo desde hace mucho tiempo él afirma que su primera relación sexual fue cuando aún estaba en el vientre de su madre fíjate nada más las declaraciones él es concejal y llama a su pareja extraterrestre Cat Queen o sea la traducción al español sería Gato Reina dice que engendró un hijo con ella y este hijo se llama Sarca él describe a los extraterrestres con rasgos humanos tienen una cara en forma de cometa enormes ojos dos agujeros pequeños en la nariz y una boca fina además afirmó que esto no sucede todas las noches ese extraterrestre solamente viene a visitarlo de tres a cuatro veces al año y bueno finalmente él dice que no es interesado en la apariencia de ella sino en el alma él dice que fue secuestrado por los extraterrestres cuando era niño y que su verdadera madre que es un alien de dos metros setenta y cinco de altura con pies de ocho dedos le dijo mirándole directamente a los ojos entra en mi mente y envía un mensaje a mi nervio óptico hacia el cerebro diciendo soy tu verdadera madre soy tu madre más importante entonces él no solamente tiene amorío sino aparentemente también tiene una verdadera madre pero aquí lo que me llama la atención es que él es un es un político del partido laborista del norte de Inglaterra y es concejal o sea estamos hablando de que está en un puesto político y bueno la verdad es que no es novedad saber que algunos políticos no tienen mucho contacto con la realidad y que algunos pueden tener trastornos psiquiátricos pero este oye tiene un amorío con un extraterrestre pues debería de estar mejor en vez del puesto político en el psiquiátrico no encerrado porque está muy jalado de los pelos su su evento de vida porque de primero dice que fue violado dentro de o fue tuvo sexo dentro de la madre y luego que no era la madre y luego que si era la madre pues de que se trata o sea es un serio trastorno psiquiátrico que tiene este señor y yo creo que ocupa ir con el psiquiatra y la parte más interesante es que sigue de político en Inglaterra entonces bueno de todo hay un poco y no quiero decir que hay una pequeña pizca de realidad científica que es si efectivamente se tiene identificado que puede haber erecciones dentro del útero materno pero solamente erecciones el señor refiere que tuvo relaciones sexuales y bueno la invitación si sería a un poco cuestionar su salud mental puede que no esté muy bien y la verdad es que el aparato legal como es que todavía lo tienen en ese cargo después de tales declaraciones pero esto sucede en Inglaterra yo creo que aquí en México no sucede igual verdad digo la verdad es que no estoy muy segura muchísimas gracias por habernos acompañado en ese programa y el teléfono donde puedan encontrarte ¿cuál es? es 972-0363 o el 664-204-8910 ahí estoy a sus órdenes pues muchísimas gracias por habernos acompañado espero que pronto regreses aquí a Sexo con Roberta y por supuesto que quiero invitarte estamos preparando el centro especializado en psicología y sexología integral un taller que lleva de nombre ¿por qué es importante poner límites? este taller está dirigido a padres de familia y a cuidadores si tú no sabes cómo ponerle límites a tus hijos a tu pequeño o adolescente y quieres aprender te invitamos este próximo viernes 21 de septiembre de 6 de la tarde a 9 de la noche a que aprendas cómo estas herramientas pueden llevarte a tener hijos disciplinados con amor y que finalmente puedan entender cuando dices no para más información marca 681-1993 también te queremos invitar si tú decides iniciar tu proceso de psicoterapia el centro especializado en psicología y sexología integral además de estarte ofreciendo este taller de por qué es importante poner límites te invita a que participes todavía nos quedan pocos espacios para beca tenemos espacios para psicoterapia a 200 pesos llámanos también es el mismo número 681-1993 y pronto estaremos anunciando una conferencia parte de la conferencia mensual del círculo rosa donde también queremos de tu participación una conferencia enfocada a cómo vivir mejor y de una forma placentera tu matrimonio te invito a que el próximo fin de semana nos acompañes de nueva cuenta aquí en círculo rosa que se transmite los jueves a las 11 de la mañana y por supuesto en sexo con roberta a las 11 de la noche sábados y domingos si no lo viste la repetición en el canal de youtube youtube.com diagonal roberta medina búscanos en facebook como psicóloga y sexóloga roberta medina mándanos tus preguntas a pregunta arroba roberta medina punto com pero sobre todo no olvides nuestra próxima cita en este espacio donde somos cómplices para hablar de la sexualidad al natural hasta pronto si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta